¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos de fiesta! ¡Suscríbete al canal! Acá nos llevamos ¡Hola perros! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué cagadero traemos! ¡Para que van que no es mentiras! ¡Qué pedo es mi queroma! ¿Masajito? ¿A cuántos kilómetros estamos? Trocha güey, vente para acá güey ¡Van 31.400! ¿31.400? ¿Me voy a agarrar otra vez para su A? ¡Va! ¡Vate! ¡Va! 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 Ya estamos a menos de 8 kilómetros para llegar Vamos 2 horas, poquito menos de media hora 2 horas 20 algo ¡Va chido! ¡Va chido! ¡Va chido el Jero! ¡Ja ja ja! Después de la calambrada ¡Va chingón el vato! ¡Vamos a meterle fire! ¡Hasta donde tope! ¡Hasta donde el cuerpito llore! Como que quería, pero... ¡Pero más se bajó el aire güey! ¡No más se agüite! ¿Cuántos estamos? ¿30 y qué? ¡35 aquí está! ¡5 más carnal! ¡Y ya! ¡Se acabó el cotorreo! ¡Huevo! Estamos aquí en los Cantaritos Tienen cerrazo Ahorita nos vamos a chingar unos pinches pajaretes Para que se quite el cotorreo ¿Tranemos agua? Sí, ahí hay Ya se acabó el agua Ya estamos a un pinche kilómetro de que acaba este cabrón loco Los 40 Como 400 mil mentadas de madre Pero no hay pedo Todo sea por cotorrear ¡Venga perro! ¡Casi casi! ¡Dale papi el último kilómetro! ¡Venga cabrón! ¡Venga chingado! ¡Vamos! Se ve mucho contraluz Pero ahí vienen estos vatos Ya vienen con la llanta bien ponchada al jero ¡Arre perro! ¡Huevo puto! Ya estás aquí güey ya ¡Pero chingado! ¡Doscientos metros! ¡Doscientos metros! ¡Dale papantla! ¡Venga cabrón! ¡Venga venga! ¡Métele fire! ¡Venga perro! ¡Vamos cabrón! ¡Doscientos metros! Para que se acabe este pedo ¡Dale papi el último punto! ¡Carnal! ¡Me huevo! ¡Perro! ¡Perro! ¡Qué pedo! Putizón Después de 400 mentadas de madre Que le pone pausa güey 2 kilómetros a lo demás. ¿Neta? ¿2 kilómetros? Me puse pausa. Está bien, no pasa nada. Un chibato loco, güey. Para que sea el 42K. A ver, pásame la proteína, ¿no? Ahí está la moleta. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, perros, eh! Bien. ¿Cuánto fue siempre, güey? Tres horas, 46 segundos. ¡Ah, cabrón, bien! ¡Vientos, perros! Sí, me parece siempre el sol, lo machín. ¡Ah, huevo, claro, güey! Maratón en tres horas. Se pasó de verga este niño. La Netflix. Ya se acabó el recorrido, amigos. Los pinches loqueras. ¡A huevo! ¡Hombre, ya anda matizándole! ¡Tiene rico a carnitos! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Pues es que tienes que terminar. ¡Ah, huevo, chingado! Tengo que bajarlo a la mitad cuando llevas más fuera. ¡Ah, me estoy quedando cientos metros! ¿Reacciones, migoyo? Todo bien. Mi respeto se capa al pinche jero. ¡A huevo, pinche loco, cabrón! Aflojó el paso. Casi tres horas. A gusto. Se fueron 42K, ¿no? 42K en tres horas, ¿no? Te aventaste dos más. ¡Ah, sí, échale como uno más! ¿De postre? Se me apagó el... Se me apagó el garmin, pero pues si no, no me lo cuentan. ¡A huevo, chingado! Y yo, la neta, de huevo. Mamá, me la cotarré en el carro. Aventándoles buena música. ¡Ah, huey! Pues si no ustedes no lo hubiera hecho, huey. ¡A huevo, chido! ¡A huevo, meta! ¡A huevo, pinche miedo! Ahorita me dieron mucha seguridad cuando venía corriendo y... Pasaban los camiones bien cerquita. Porque hay unos que se emputan y luego sí te avientan el cajillo, ¿eh? Sí, la neta, sí nos tocaron. Varias mentadas de madre. Varias, varias. Puros salidos, puros recordatorios a la mamá. Puras felicitaciones. ¿Qué pedo, mi gollo? ¿Qué siente empezar así su cumpleaños? Lo mejor, campeón. Es lo que nos gusta de aquí en equipo, mira. ¡Hago, chingada madre! ¡Hagada! No, puro procuro a ti. Cáiganle a entrenar, a cotorrear. Coquipero, lo que quieran, echar porras. ¡Jálense, chingado! Ahí andamos. Hijita, güey. ¿Me besificaste qué tipo de huevo, güey? Ahora, me toca al gero pichar el pinche de señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Niñor! ¡Puto chilaquiles, cabrón! ¡Mínimo! Yo traigo un putero de hambre y eso que ni hice ejercicio. Yo creo que me voy para adelante de allá no regresar. Sí, güey. ¡Fa ayer! Misión cumplida, amigos. Felicidades, pinche jero. Muchas, muchas gracias. Y ahora, a acampar. A festejar el cumpleaños del Goyo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Pero lelele לא los que quiero! ¡Señora! ¡Señor! 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 ¡Cuárell es el botón de nuestro�! ¡A 10-chora!